18 años es toda una vida, pues este es el tiempo que tenía sin verse madre e hijo hasta este instante. Cuéntale a la cámara cuántos años nos deja tu mamá. Hace 18 años que no la veo. ¿Si la vas a reconocer, mi amor? Dime, ¿la vas a reconocer? No, que no la suete, mi amor, que no la suete. Y de pronto un susto que se convirtió en alegría en tan solo segundos. Ahora más de estos momentos. ¿Cuántos años? ¡Vente, monte, vente! ¡Vente, vente! ¿Cómo estás? Bien, bendiciones, Dios te bendiga. ¿Qué más? Hermoso, qué cuenta. ¿Qué más? No, no escucha. Gracias. 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 ¡Vente, Emma! No, no es trampa. Es tramposo. No, que no me hace trampa. Pero cuidado, no me vas a pisar. ¡Ay, mi amor! No se va a salir. ¡Chamba! Para cerrar, no hay como un salto de emoción como el que da este pequeño. Son historias de emigrantes.